Las universidades públicas valencianas generan casi 50.000 puestos de trabajo, elevan el salario medio de la comunidad un 11% y devuelven a la sociedad tres veces los recursos que reciben de las administraciones. Son tres de las muchas conclusiones del quinto informe, las contribuciones socioeconómicas de las universidades públicas valencianas, que se presentó en la Consellería de Educación, Universidades y Empleo. En representación de la UPV estuvo el rector. Es un ejercicio de responsabilidad y también de rendición de cuentas. Y de ver que además cada euro que se invierte, porque yo creo que la palabra no es gasto, es inversión, se invierte en el sistema universitario público, tiene una enorme rentabilidad para la sociedad valenciana. Otro de los datos llamativos es que el sistema público valenciano asume casi el 96% de la capacidad investigadora global. Nuestros universitarios tienen más salarios, tienen más propensión a participar en el mercado de trabajo, más tasa de actividad, menos tasa de paro, pagan más impuestos, fomentan el crecimiento económico y la renta per cápita de la sociedad valenciana. Todo eso se cuantifica en el informe. Y una cifra muy relevante es que cada euro que la administración financia a las universidades públicas estaríamos devolviendo 3,1 euros. De lo general a lo particular, la Universitat Politècnica de València destaca en diferentes aspectos, liderando los de transferencia de conocimiento a la sociedad y captación de recursos en IMAS de EMASI. Esta parte de atraer recursos es importantísima. De hecho, durante varios años consecutivos estamos rompiendo el techo de captación de recursos. En este último año pasado, que estamos cerrando ahora mismo, estamos hablando ya de una cifra que supera los 115 millones. Las universidades públicas valencianas forman a 7 de cada 10 estudiantes universitarios. El informe apuntala a una idea. Los recursos destinados al sistema público universitario no suponen un gasto, sino una inversión con retorno en el presente y en el futuro.